y cadena radial costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC ochenta y nueve punto uno radio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las diez con dos minutos y estamos iniciando un nuevo programa de Red Democrática, el programa que suma voces, expertos, y construye la Costa Rica en la cual tenemos que vivir en los próximos años sabiendo y entendiendo que es responsabilidad de todos aportar para co-crear en Costa Rica y así generar estabilidad bienestar y producción que al final de cuentas es el motor de toda economía y la que puede y permite que todas las familias salgan adelante. Una concepción de país que estamos construyendo entre todos y que este es el programa número sesenta y ocho que estamos produciendo para todo Costa Rica en la ochenta y nueve punto uno FM y por supuesto en las redes sociales Facebook y Twitter arroba CRC ochenta y nueve punto uno radio también en las del programa Red Democrática y por supuesto en las personales de Jonathan Prendas y Francisco Prendas como los directores del espacio. El día de hoy tenemos un programa que usted no se puede perder si quiere comprender, entender el desarrollo que le espera Costa Rica a nivel tecnológico y que pueda pues primero sentarse para escuchar la cantidad de información que vamos a dar hoy y los ejemplos que pueden pues dejar con la boca abierta más de uno de la eh de la falta de conexión, de sensibilidad que hay muchas partes del país en todos los sectores para hacer que Costa Rica avance en tecnología. No se pierda este programa, vamos de lleno con la entrevista de fondo. red democrática presenta Faro Nacional en Faro Nacional vamos a entrevistar el día de hoy a uno de los miembros de la junta directiva de Infocom, Eduardo Palacios, que nos va a comentar como parte también de la comisión de infraestructura de la cámara de Infocom, de todos los pormenores que tradicionalmente de hace 20 años se viene trabajando en función de la desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la infraestructura que se necesita para salir adelante como país, pero también después de aprobación de la de aprobada la ley de infraestructura en tecnología de la Asamblea Legislativa hace pocos años, cuáles han sido los avances y cuáles son los retos, porque el que salga una ley no significa que todo el país ya empieza a trabajar en función de una ley, sino que hay que hacer un proceso de lo que llamamos de evangelización, es decir, de convencimiento de que las cosas tienen que darse por convicción, por sensibilidad, por entendimiento. Y vamos a empezar esta entrevista primero dándole la muy cordial bienvenida a nuestro invitado y pues abriéndole los micrófonos de esta a su casa. Muy buenos días, don Jonathan. La verdad que es un placer que nos concedan este espacio aquí para diabolar en un programa que construye, como usted bien dice, la idea de la cámara y en particular de la comisión de infraestructura precisamente es eso, es aportar nuestro grano de arena para ver qué está faltando en Costa Rica para mejorar el tema de las telecomunicaciones y en particular el tema de la infraestructura que no deja de ser la base sobre la cual se soportan pues las redes del futuro, las redes de fibra óptica. Vamos a ir paso a paso construyendo este edificio, Eduardo, si te parece. Cuando hablamos de infraestructura, la gente para llegar de un lado al otro, se puede imaginar que necesita la carretera, los puentes, las autopistas, el vehículo, el carro, el automóvil, el autobús en general, pues tienen toda la razón. Pero cuando hablamos de infraestructura en telecomunicaciones, la gente, como estábamos hablando ahora previo al programa, cree que nada más se despierta, enciende el teléfono y ahí está la internet y que todo sale porque como el aire que uno respira, está porque está. Y el problema es que eso no es tan así para que la internet llegue, para que las empresas puedan producir, para que uno pueda trabajar en el mundo intangible de la internet, la nube, pues hace falta un desarrollo y una conciencia país para que eso suceda. ¿Cuáles son o cuál es la realidad hoy día de Costa Rica en la infraestructura en telecomunicaciones? Pues don Jonathan, si me permite el símil, la infraestructura en telecomunicaciones para que se haga una imagen yo creo que muy gráfica, es exactamente la misma que tiene el resto de carreteras y vías públicas del país. Así es. Estamos bastante atrás con respecto a países cercanos, o sea, no hay que irse muy lejos, sino simplemente países de la misma región, de Latinoamérica, Costa Rica estamos a la cola de estos temas en infraestructura, estamos, yo me atrevería a decir, a niveles de países de África o incluso más atrás. Es un tema histórico, no hay conciencia precisamente por eso, porque la gente piensa que es solamente llegar a prender su celular y ya hay tener todo el internet funcionando, ¿no? Para que esos datos lleguen a tu celular, eso se tiene que transportar por unas redes y esas redes normalmente ya con este nivel de capacidad de transmisión de datos que la gente demanda, porque en Costa Rica eso sí tiene muy bueno. La gente demanda muchos datos, es un consumidor voraz y eso es buenísimo, porque además de ser voraz, es exigente, quiere tener el internet más rápido y lo quiere tener ya. Para que eso suceda, tiene que haber unas infraestructuras en telecomunicaciones que soporten ese tráfico y todo eso va a día de hoy en nuestro querido país. Yo también ya soy hijo adoptivo de Costa Rica. Tico por convicción. Tico ya, por adopción. Y a día de hoy la verdad es que solamente esas redes se pueden llevar por los postes de energía eléctrica y no hay otra forma. Como bien comentabas al principio, la ley 10-216 ya desde el año pasado estaba aprobada por la por la Asamblea. Así es. Esta es una ley que la verdad que viene a impulsar todo lo que es la construcción de infraestructura para soporte de las telecomunicaciones. Además de usar los postes eléctricos pues para que se puedan construir ductos en todas las carreteras nacionales, cantonales, distritales, para que se puedan usar las infraestructuras del tren para atender cables de fibra óptica. Digamos, para poder aprovechar edificios públicos, para conectar antenas. O sea, aprovechar todo lo que ya está disponible, que es bastante, para soportar esas redes de fibra óptica. Pero bueno, la ley salió. La verdad que la gente de valoración del Ministerio de Hacienda emitió muy rápido un borrador de lo que vendrían a ser, digamos, los procedimientos para hacer este tipo de solicitudes de infraestructura y las cuotas o los cánones que habría que pagar por los peajes, porque esto lleva su peaje. Pero eso salió a consulta pública allá por el mes de diciembre y pues desde entonces sabemos que ha habido, ha habido pues varias respuestas, entre ellas Infocon hizo algunas observaciones, pero desde el mes de diciembre pues ya no sabemos qué más ha pasado. Entonces eso sería muy positivo que se reactivara. De hecho, en la en la comisión de infraestructura del del MISID, en la que Infocon participa, es una de nuestras prioridades, sino la la prioridad, la número uno, sino la número dos, en que eso se reactive. Eso por un lado. Y por otro lado, pues como bien sabe, es proteger las las redes que están actualmente. O sea, no solamente no tenemos por dónde atender las redes, sino que además lo que hay, lo que hay está en una situación precaria. Esa es la palabra. Yo creo que ese sentimiento es mutuo y lo decimos en coro porque previo al programa estábamos viendo unos videos que están en poder de Infocon, de acceso por medio del Departamento de Prensa de la Cámara. Yo creo que para todos los medios de comunicación que así lo quieran tener. El de cómo están las redes de internet, las redes que transportan los datos, la fibra a nivel nacional por las rutas nacionales. Y uno no sabe si reír o llorar. Sí, la verdad que nosotros que, digamos, vivimos en este mundo, la verdad es que es una incertidumbre continua. Porque cuando tú ves que el 70% del tráfico del país está pasando por unos cables en los cuales están a escasos centímetros de máquinas que están construyendo una carretera, pues la verdad es que, digamos, no podemos dormir muy tranquilos. Y no solo eso, Eduardo, sino que dónde están ubicados. Cuéntale a la audiencia y a los que nos ven por las redes sociales, dónde están ubicados esos cables que están a centímetros de las máquinas que están construyendo la carretera. Sí, estos cables en concreto me estoy refiriendo a Ruta 32. Ruta 32 es la ruta que conecta San José con Limón. Limón es uno de los principales puntos de aterrizaje de los cables submarinos. Esos son los que traen el Internet de Estados Unidos, digamos, del resto del planeta. Por ahí es, digamos, hay tres de las cuatro entradas que tiene el país de cables submarinos. Están ubicados muy alrededor de Limón. Entonces, es una ruta que conecta San José o el área del GAM, digamos, y el resto del país, también de la zona occidental, con el Internet. Entonces, evidentemente, es una infraestructura que está expuesta al avance de la obra de la propia carretera. Como todos saben, pues los plazos de entrega de esta carretera se están alargando y eso, evidentemente, pues aumenta el riesgo en el que se encuentran esas cables. Y no es solo que están cambiando. La última vez, antes de salir de la Asamblea Legislativa, que conversamos con los expertos a cargo de la supervisión, entre comillas, de la obra, nos estaban estableciendo que los trabajos en la 32 se iban a extender hasta el 2029, si todo salía bien en este momento hoy. Y eso es desesperante para todas las empresas que dan soporte a Internet al país, públicas o privadas, porque lo que más falta en este proyecto y en la Ruta 1, que también es otro proyecto que está abandonado a nivel de obra, es la planificación. Ustedes no saben, me estaba contando, Eduardo, por dónde van a trabajar, qué van a hacer, por dónde podemos poner los ductos subterráneos y los cables están en árboles y en las cercas de púas de las propiedades. Así es, don Jonathan. En concreto, en Ruta 1, esos cables estaban puestos sobre una infraestructura eléctrica que se tuvo que desmantelar por la construcción de la ampliación de la carretera, Ruta 1. Y bueno, ahí pueden ver, usted vio el vídeo, lástima que esto sea radio y no podamos mostrarlo a la audiencia, pero son cables que están literalmente apoyados en árboles. Imagínese el nivel de preocupación que tenemos las operadoras, donde unas rutas de las más importantes, las que llevan más tráfico del país, están en unas condiciones, como decía usted al principio, precarias. Tan precarias como que estamos dependiendo de que una rama de un árbol, de que haya un incendio. Y no solo ya así es ese peligro del propio clima, sino que también, y las redes de telecomunicaciones no son ajenas a esta oleada de delincuencia, de violencia, de vandalismo que vive el país, nosotros en las redes de telecomunicaciones también sufrimos vandalismo. Y lógicamente es mucho más fácil vandalizar un cable que está amarraba a una rama de un árbol. Que uno supondría que no está haciendo nada ahí, entonces que el que se lo quiera llevar, pues se lo lleva con menor cargo de conciencia. Pero cuando la gente pregunta y se da cuenta de que por esos cables, que los amigos que vienen a San José diariamente de la zona de La Garita, de la zona de Atenas, de la zona de Sarchí, de la zona de Palmares, San Ramón, Naranjo, San Carlos, la zona norte, la zona del Pacífico Norte, cuando ven los cables en los árboles, por ahí está pasando la internet de Costa Rica. Así es. La gran mayoría de los cables de internet van por esos cables de las rutas principales, tanto Ruta 32 como Ruta 1. La otra es la carretera hacia la zona sur, que bueno, de momento no tiene afectaciones, pero bueno. Pero cuando llueve es un caos. Sí, sí, cuando llueve, incluso en situaciones aún más graves, cuando hemos tenido tormentas tropicales, es un auténtico drama, porque ya es difícil reparar cables en unas condiciones normales, más si tienes que ir a bajarlos de los árboles. Es incluso peligroso para nuestros propios colaboradores que están trabajando sobre esa fibra. ¿Qué les han dicho a la Cámara en el MISID, que es el ente rector, en el MOB, que es el ente ejecutor de las obras, en Casa Presidencial, que es el que, junto con Cómex, andan trayendo con Procomer, antes con Cinde, inversión al país. ¿Qué les han dicho ustedes cuando levantan la voz y dicen, nos vamos a quedar sin internet en cualquier momento? ¿Qué les cuentan? ¿Qué les dicen? Todo el mundo entiende el problema, todo el mundo quiere colaborar, pero nadie se responsabiliza de tomar las riendas del problema y empezar a ponerle fin. Es tan sencillo como eso que hablaba, eso que estamos haciendo aquí, de hablar y de ponernos de acuerdo. Oye, qué tan complicado es hacer un cronograma de actuación de una carretera. Pues, en principio debería ser algo sencillo. O sea, en el mundo de las telecomunicaciones podemos adaptarnos al cronograma que defina la carretera, que entendemos que es la construcción principal. Nunca vamos a poner condiciones. Simplemente dígame. Sí, no. Simplemente dígame para yo poder adaptarme a ese cronograma. Porque evidentemente nadie quiere quedarse sin internet. Don Jonathan, yo no sé si usted ha visto, la gente ya aguanta hasta que le corten el agua unas horas. No, sin internet uno se siente totalmente apagado. Nadie soporta estar ni cinco minutos. Y nosotros tenemos que desmantelar esas redes, reubicarlas y para eso se tiene que hacer de una forma programada, en ciertos horarios, con ciertas ventanas, que nosotros llamamos ventanas de mantenimiento, para poder mover el tráfico a otras ubicaciones de forma que nadie se quede sin esa conectividad. Pero todo el mundo entiende, pero nadie se matricula. Nadie se matricula. Llevamos bastante tiempo detrás del tema. El tema de la ley fue un tema que salió a raíz de estas... ¿Y cómo costó? Porque antes sí. Antes, incluso en el MOP, nos llegaron a decir que ellos lo que hacían eran carreteras. Nosotros decíamos que esto era una carretera inteligente. Entonces decían allá que eso no lo tenían ellos como dentro de sus funciones, el construir carreteras inteligentes, que ya hacían carreteras para vehículos. Y eso es construir mirando al pasado, mirando por el espejo retrovisor. Tenemos que planificar cómo queremos que sea el futuro. Y el futuro, pues a lo mejor ni carros circulan. A ver, todo viene en un constante cambio. Y lo que me parece es que aquí en el país, el sector público, parte del sector privado, que obviamente, como en el sector público están buscando la eficiencia de la construcción de la autopista y el puente, en el sector privado están buscando que su producto se produzca fácil, rápido y con los mejores estándares. Estamos todos de acuerdo. Pero ni la carretera va a tener que camine si no hay una producción que genere trabajo y genere bienestar y genere consumo, ni las empresas van a tener que consumir, que producir, ni qué vender, si no tiene la calidad del procesamiento de información. Entonces, básicamente es cambiar la mentalidad de la realidad analógica, y volvemos al mismo tema de varios programas, por una mentalidad digital, donde si todos no nos entendemos, con estar entendidos del problema no hacemos nada. Así es. Vea qué importante es el tema, porque también la Asamblea aprobó otra ley, que es la ley para atraer nómanas digitales. Esto es una población que cada vez es mayor, cada vez, y eso es algo que la pandemia demostró que es posible, se puede trabajar, estés donde estés, si tienes una buena conexión a Internet. Y realmente Costa Rica es un país súper atractivo para este tipo de población. Claro. Porque no hay nada más bonito que tener un consejo de administración de tres horas, terminarlo y ver una puesta de sol en la playa de Tamarindo. No hay nada más lindo que eso. Totalmente. Que verlo en Estocolmo, que a las tres de la tarde ya se fue el sol y sales a la ventana y no ves más que oscuridad. Es súper importante, este país tiene todas esas condiciones para atraer ese tipo de población nueva, que cada vez es mayor, que cada vez es más exigente con los temas de comunicación, que cada vez lo demanda más. Y, lógicamente, si no tenemos esa infraestructura que soporte esas comunicaciones, pues elegirá en un país que a lo mejor no es tan bonito como este, pero que también tenga un entorno agradable, pero sí tenga unas buenas comunicaciones. Al principio del programa decías, creo muy acertadamente, que estamos a la cola de la región del barrio latinoamericano en desarrollo de infraestructura en telecomunicaciones. ¿Estar a la cola significa que le podemos poner una calificación a la visión país de infraestructura en telecomunicaciones, de los 1 al 10, que nota le pondrías? ¿Qué pregunta más difícil, Jonathan? Sí, realmente estamos a la cola. Yo me atrevo a decir que solamente Haití es un país que está peor que nosotros. Y eso es por voluntad política. La voluntad política tiene mucho que ver en esa. Tiene mucho que ver la coordinación entre las instituciones políticas. Realmente lo que no estamos consiguiendo es entendimiento entre que esto es un problema de todos, de que no solamente el MISID puede arreglar esto, porque el MISID no deja de ser el ministerio que menos recursos tiene para resolverlo. Esto es un problema que tiene que ser transversal a todo el gobierno, incluso en casa presidencial, no es algo propio del ministerio encargado de las telecomunicaciones. Va más allá. Don Eduardo, a los que hemos estado en algún momento relacionados con la función pública, hemos logrado entender y comprender que a veces no es dinero lo que hace falta, sino voluntad, coordinación. El que MISID sea el ente rector vale más que mucha plata, porque si no le dan la rectoría, por más que tenga plata, nadie le pone cuidado. Entonces, el que tenga la rectoría, si el presidente de la república le da la autoridad en consejo de gobierno para decir, vea, lo que él necesita es urgente si no se paraliza al país. Necesito que el MOP, que el ICE, que toda la organización pública trabaje en función de resolver ese problema, ya no vamos a tener un país por el cual estar trabajando. Así es, doña Natal. Es así de fácil. Es así de fácil y así de difícil. Y así de difícil. Y no se deje fuera las municipalidades. Las municipalidades tienen un papel fundamental en la solución de este problema y no tienen la conciencia de lo importante que es, de que están dejando muchas veces atrás a su cantón por no tener la visión de futuro sobre estos temas de telecomunicaciones. Totalmente de acuerdo, pero viene una etapa de elección municipal que ya vamos a arrancar todo el vendaval de partidos políticos locales, provinciales y nacionales, buscando una alcaldía, las 84 que hay, más las intendencias, las 5 que hay, más los regidores y todos los demás puestos. Y sería una bonita oportunidad para que, por ejemplo, Infocón haga una invitación pública a firmar un acuerdo de buenas intenciones donde se comprometan los candidatos a que si son electos y los regidores sin peros se arrollen las mangas y empiecen a trabajar. Sí, yo animo a la gente, a todos los votantes, a que examinen ese programa electoral de sus alcaldes de dónde está el apartado de las telecomunicaciones, en qué lugar lo están poniendo, cuál es su visión y preguntarles en qué es lo que están pensando en telecomunicaciones para mi cantón. Y no solo los del área del GAN, casi también, como hablábamos, de los áreas de la costa. Con mayor razón. Con mayor razón todavía. Porque vienen más atrás. Porque, exactamente, y no es un tema de dinero, como bien comentabas antes. Es un tema de ponerle en el centro la importancia que tiene. O sea, no dejarlo como un tema que, como no entiendo cómo funciona, mejor no lo toco para no verme mal yo, sino que es un tema en el que nosotros desde la Infocom podemos asesorar, les podemos dar tendencias mundiales, les podemos decir qué están haciendo en otros sitios, qué están haciendo las principales operadoras. Eso está abierto. Desde mi CID también hay talleres donde les explican cómo funciona la ley, cómo se está preparando el reglamento que viene de la ley, y cómo es que se deben hacer los reglamentos de construcción de infraestructuras en las municipalidades. Tenemos el reglamento del INBU, que ni siquiera tienen que hacer nada, lo pueden directamente adoptar y ya. O sea, no tienen que inventar el fuego, ya está inventado. O sea, solamente tienen que dejarse asesorar y escuchar que esto es por el bien de todos los cantones. Y aquí no sirve que un cantón se quede atrás y los demás vayan para adelante. Aquí, si no van todos a la par, vamos a seguir aumentando las desigualdades. Y la verdad que no es nada positivo. Desde luego, en las operadoras somos muy conscientes de que esto es un problema completo del país. No es que un cantón destaque por su tecnología y otro no. Y los cantones que van más adelantados, tan pocos que son punta a lanza en la región. Es que por lo menos están haciendo algo. Exactamente. Por lo menos interesaron. Hay algunos, evidentemente, que sí están tratando de hacer cosas. No son muchos, por desgracia, pero sí hay alcaldes preocupados con el tema. El Cantón de Acosta, por ejemplo, es un cantón que está muy preocupado por el tema. No le quiero decir Santa Cruz, que Santa Cruz tiene un programa integral. Un programa muy bueno. Donde las telecomunicaciones son solamente una pata del plan de desarrollo del cantón. Es un medio más porque todo está ligado. Es que me parece que entendieron, en el caso de Santa Cruz, que si se sigue haciendo lo mismo de siempre, van a tener los mismos resultados. Que tienen que transformar la visión de desarrollo y el reconstruir o reestructurar la mesa con las patas correctas. Me parece que les da una oportunidad de desarrollo, un valor agregado diferente a otros cantones que ni siquiera han entendido y han visto el problema. Exactamente. Ahí lo que sí hicieron muy bien es agarrar el problema y empezar a ver qué estaba faltando. Eliminaron por completo todos los trámites burocráticos o casi todos los trámites que estaban siendo barrera de instalaciones, de infraestructura. Pusieron de acuerdo a todo el mundo, desde la parte de la academia que estaba dando los cursos de inglés, con nosotros de las telecomunicaciones, con la gente del ICE, con la SUTEL. Todo el mundo los pusieron en la misma línea. Decir, señores, lo que estamos buscando es el desarrollo integral del cantón. Porque esto es lo que va a traer empleo, esto es lo que está demandando el futuro y nosotros queremos tenerlo aquí. Y Santa Cruz, evidentemente, es un cantón que tiene otras virtudes naturales que si ya lo complementas con este tipo de habilidades que están siendo requeridas para este turismo del futuro, este turismo tecnológico, pronto estará volando, seguro. Eduardo, me parece, también aportando a lo que estás diciendo, que es que el tema no es imponer desde una estructura política, ya sea en el caso de Santa Cruz, el alcalde, los regidores, a todo el organigrama, a todo el ecosistema del cantón, esto es lo que se va a hacer y punto, y todo el mundo se queda callado. Al contrario, yo creo que el secreto del éxito en este caso, que puede ser reproducido sin ningún problema, porque tampoco es física cuántica, a cualquier otro cantón o al mismo país, es sentémonos todos en la mesa, escuchémonos, pongámonos de acuerdo y apoyémonos. Porque al final de cuentas, si a vos te va bien, a mí me va a ir bien. Así es, incluso el proyecto no ha terminado como empezó, ha ido teniendo sus modificaciones y sus ajustes, precisamente por ese diálogo, por ese entender al otro que es lo que te falta a ti, que yo pueda darte. Y evidentemente, replicarlo no es solo mucho más sencillo, ya vimos lo que se hizo bien y lo que no se hizo tan bien, y de hecho ya hay otras municipalidades, como Carrillo, por ejemplo, que está ahí mismo. Es que son las mismas instituciones, diferentes personas, pero las mismas instituciones. Que ya está interesadas en replicarlo. Entonces, eso mismo puede ser, o sea, ya no tienes por qué decir, bueno, ¿qué pasaría si, no? Solamente vayan a Santa Cruz. Yo invito a todo el mundo que vaya y hablen con ellos y les expliquen qué es lo que han hecho ahí, dónde estaban hace dos años y dónde están ahora. Y la diferencia es considerable, considerable. A nivel del apartaje institucional, cuando se hacen, por ejemplo, licitaciones de alguna construcción, ¿el tema tecnología va inmerso en el borrador de los documentos para poder darle, adjudicar a alguna empresa, alguna construcción? ¿O la parte tecnológica es ahí la raíz del problema que no se puede establecer? Sí, eso es lo que comentábamos antes, de que no hay una conciencia de que esto es un servicio más. Nosotros incluso solicitaríamos que no fuera incluso solamente telecomunicaciones. Cuando se construye una carretera, cuando se construye una infraestructura, se debe tomar en cuenta todos los servicios, el servicio eléctrico, el servicio de agua, el servicio de gas, aquí no hay, pero también podría ser. El servicio de comunicaciones es un, digamos que se debería tomar en cuenta desde el inicio y eso ya está recogido en la ley. Ya, perdón, perdón, Jonathan. Tranquilo, no hay problema. Es mi primera vez en la radio y… No, pero está siendo muy, muy aleccionador. Estamos aprendiendo muchísimo sobre todo lo que está pasando. Le vamos a pedir a nuestros compañeros en cabina si nos pueden regalar un vasito de agua también. Nunca tengo tos, Jonathan, y hoy precisamente que vengo aquí me… Tranquilo, no hay ningún problema. Estamos en vivo y eso puede pasar sin ningún problema. Es parte de lo que es el construir por medio de las radios que podemos generar este tipo de opiniones y que puede pasar esto. No hay ningún problema, no te preocupes. Esto debería estar incluido ya en, digamos, desde la concepción de la carretera. O sea, vamos a hacer una carretera, tienen que estar previstas las salidas de la cartera, tienen que estar previstas los pasos a desnivel y tienen que estar previstas todos los servicios que tienen que circular por esa carretera. Sería mucho más económico hacerlo así, aunque, digamos, el costo del proyecto inicialmente, claro, si se tiene en cuenta esto, se incrementaría del orden ni mucho, ni llegaría al 10%, ni llega. Pero sí el ahorro a posteriori de tener que rehacer esa construcción, de tener que romper otra vez la calle y volver a abrirla para volver a ponerlo. Ese costo es muchísimo más alto que hacerlo desde el principio. Porque en el caso del desarrollo de las tecnologías, de la electricidad, es la visión multiplicada por 100 de lo que vemos en Costa Rica cuando se hace una carretera por fin en algún cantón, en alguna parte del país y no pasa un mes cuando viene el acueducto y el alcantarillado se la haya rompiendo porque tenía que haber una tubería para conectar una nueva parte porque nadie les dijo que iban a faltar por ahí. Entonces no pudieron planificar ese enlace de tuberías que se necesitaban. El detalle es que el AIA es en pequeñito porque son ajustes en la red que tienen. En el caso de las telecomunicaciones, literalmente habría que volver a hacer un carril completo porque hay que trasladar los cables y los ductos desde un punto A, llamémoslo en un extremo, Limón, hasta un punto B, llamémoslo en un extremo, el Pacífico, de lado a lado. Jonathan, una avería, por ejemplo, a la salida de Moín, en un cable de estos que hablábamos antes, puede causar una avería en San Rafael de la Juela. Es así. ¿Qué tan frecuentes sean esas averías? Vías que son demasiado frecuentes. Son demasiado frecuentes por esto que te comentábamos antes, de falta de coordinación. Si realmente hay que intervenir en la carretera, es tan sencillo como pasar esa información y digamos que las empresas de comunicaciones simplemente van a ocuparse de cuidar los cables o de reenrotar los tráficos por otras zonas y no habría afectación. Pero sí, yo te diría que todas las semanas tenemos alguna afectación, ruta 32 o ruta 1, todas las semanas. Cortes que afectan a muchísima gente. Sí, estamos hablando de 70% del tráfico internacional de Costa Rica. Ustedes tienen una visión comparada con otras latitudes, con otros países que van muy adelante. ¿Qué tiene o, más bien, a dónde debería aspirar Costa Rica para poder tener el ideal de la infraestructura en telecomunicaciones? ¿Cuál es, no sé si el país es un ejemplo concreto, sino que tal vez experiencias de varios países en este país se está haciendo bueno esto, en este otro esto? ¿Qué estamos faltando para que todo se construya bien? Sí, hay muchos ejemplos. Bueno, podemos hablar de los países del norte de Europa o Suiza, son, digamos, el ideal. No aspiramos a tanto ni mucho menos. En el país de origen, en España, están haciendo las cosas muy bien. Entonces, ahí sí hay una conciencia de las entidades municipales de que ellos son los que tienen que poner el orden, digamos, dónde tienen que construirse las infraestructuras para que las operadoras ya no tengan que cada una ver por dónde pone los cables, sino que ya hay previamente unos caminos definidos por dónde se tienden esas redes. Es como un tipo de plan regulador. Todo el mundo sabe por dónde tiene que pasar. Nadie tiene que andar preguntando, nada más hace el trámite, paga el canon y... Exactamente, exactamente. Eso sería el ideal. Tendríamos redes más robustas, más seguras, menos averías. Y con esto no estoy diciendo que el nivel de redes que tenemos en Costa Rica sea malos, ni mucho menos. O sea, tenemos un nivel, una calidad de internet de las mejores, de la región, a pesar de lo precarios que estamos en la base. O sea, somos como un gigante con los pies de barro, con los pies débiles, que en cualquier momento se puede caer. Lo robusto que somos está construido sobre la arena. Exacto, exacto. La base está muy tiernita y en cualquier momento puede fallar. ¿Y cómo llegaron, por ejemplo, en España, que estás diciendo, esos países del norte de Europa, cómo llegaron a ese punto de conciencia? Porque tampoco fue que les pasó mucho tiempo. Sí, ahí, como te comentaba, todas las entidades, por ejemplo, el equivalente al Incofer o el equivalente al MOP, tienen dentro de sus planes de expansión, de infraestructura, incorporar ductos de servicios, ya sean para comunicaciones, ya sean para cables eléctricos o ya sean para otro tipo de servicios. Pero ya lo tienen dentro de todos los proyectos que se realizan. Incluso las compañías eléctricas, cuando entierran sus redes, ya dejan tubos adicionales previstos. O sea, no ponen solo el tubo que necesitan, sino que dejan cuatro tubos más para posibles futuras ampliaciones, de forma que no haya que estar rompiendo la calle a cada rato. Eso en Costa Rica lo hacen y yo soy el primero en asombrarme. Porque para nada es como la realidad nuestra. Es un reto, pero bueno, para eso están los retos. ¿No? Para perseguirlos. Y como te decía ahora, no es química cuántica. No, no es química cuántica. Es sentido común y sentimiento de visión. Así es. Es solamente tener la visión de tener esta previsión. Es decir, va a hacer falta. Yo vivo en Escazú. Yo tengo todo el barrio en obras desde hace un año. Están dejando las calles lindísimas. Pero no están dejando canales de telecomunicaciones. Yo le pregunté a un ingeniero y me decía que eso no estaba en el proyecto. Y lamentablemente no lo está. Entonces... Lástima inversión. Sí. Aprovechando que vienen estas elecciones municipales, yo les pediría a los candidatos que revisen este punto. Que no lo dejen por fuera. Que no es ciencia ficción ni física cuántica, como comentabas. Que es algo sencillo. Es solamente querer tenerlo. Querer tenerlo y no apartarlo por desconocimiento. Porque siempre hay muy buenos profesionales en mi red que conocen la solución. Y es que el internet, la conectividad, las telecomunicaciones, al final de cuentas es un democratizador del desarrollo, de la producción, de la plenitud de las personas. Así es. El internet, como comentábamos antes, te permite hacer cualquier cosa desde cualquier lugar. Ya no necesitas tener una conexión muy buena en una oficina si la tienes en tu casa. Y si tu casa está en un cantón o en otro, pues tampoco hay diferencia. Entonces, efectivamente, tener unas buenas comunicaciones hace que llegue el desarrollo a los cantones. Está probado que hay una correlación entre el aumento del PIB per cápita en un cantón cuando mejora su nivel de conectividad. Es decir, también está en la matriz del desarrollo económico. Así es. Así es. Está interconectado. Así es. Y es que es, además, transversal a cualquier tipo de negocio. Si el negocio es la banca o si el negocio es el turismo o si el negocio es el agro. El agro va a ver una revolución gigantesca con las nuevas tecnologías. Tecnología de precisión. Agricultura de precisión. Exacto. Porque ahora se recoge el café tal día. Pero en el futuro vamos a poder predecir qué grano de café vas a poder recoger cada día. Entonces, va a tener su punto de maduración exacto, va a poder tener su grado de acidez, va a tener un aumento de calidad exponencial con el uso de las nuevas tecnologías. Pero para eso ocupa telecomunicaciones, para eso ocupan las redes. Sí, para eso se necesitan redes y para eso se necesita infraestructura. Y es un problema que volvemos siempre al origen, a los pies del gigante, que son débiles. Y cada vez el gigante es más gigante y tenemos los mismos pies. Entonces, hay que ponerle atención a este tema de la infraestructura desde todo el entorno político. Te digo, fundamentalmente en las municipalidades, aparte del MOB, de planificación económica. Digamos, debería ser, todos los ministerios deben tener comunicación con MICID para saber qué tienen que hacer. ¿Más leyes no se ocupan? No, vieras que no. No se necesitan más leyes, sino simplemente aplicar las que hay. No se necesita ninguna ley más. De hecho, hay hasta exceso de leyes. La ley de telecomunicaciones en Costa Rica es del año 2009 y desde entonces no ha pasado nada, no se ha cambiado, ha funcionado bien, se adapta perfectamente a cualquier nueva tecnología que viene. Se hizo muy bien, la verdad que, bueno, yo felicito a los que la hicieron en su momento porque es una ley muy moderna. Yo creo que aprendió de todos los errores que se cometieron en otros países anteriormente, pero es una ley que salió muy, muy bien, marca muy bien qué responsabilidades tiene cada uno. Y no se necesitan más leyes, simplemente se necesita voluntad, voluntad política, voluntad desde las instituciones. Y nosotros desde Infocon tenemos toda la voluntad de ponernos al servicio de cualquiera de ellos para darles formación, para colaborarles en cualquier carencia que tengan de conocimientos. Porque si no lo desarrollamos entre todos, con un cantón solo que se queda atrás, ya estamos creando un desbalance que nos va a llevar a un problema irresoluble. Y el tema de las operadoras no queda excluido de esta matriz, porque a pesar de que son entes privados, obviamente tienen sus propios objetivos comerciales productivos, lo que están generando es una necesidad de déjenme desarrollar y ayudarles a ustedes a que crezcan. Y las operadoras a veces son medidos por las instancias públicas como si tuvieran la implementación correcta de las leyes plenamente establecidas. Y al final de cuentas, las operadoras trabajan con lo que hay y resuelven con lo que pueden, pero son medidos como si estuvieran aplicando la ley todos de manera integral. Sí, así es. Desde las operadoras hay mucha conciencia de que la infraestructura es esencial. Y no solo para las redes fijas, sino también para las redes móviles. Las redes móviles cada vez demandan más tráfico de datos y lo que hacen es que el core de esa red ya no sea tan móvil, sino que es fijo. Es solo móvil lo que es la parte del acceso, desde el terminal telefónico hasta la torre donde se interconecta. A partir de ahí ya todo pasa a ser una red fija soportada por las mismas infraestructuras. Desde las operadoras evidentemente estamos, no somos hermanita de la caridad, esto es un negocio. O sea, no son sin fines de lucro ni con fines de pérdida. Pero también es verdad que las telecomunicaciones es un sector que si no crece, muere. O sea, es un sector que estás permanentemente obligado a crecer porque los precios cada vez son más bajos. A nadie le acepta que le suba el precio del internet, más bien quiere tener más datos por el mismo precio. Eso no pasa en ningún otro negocio. Es un negocio deflacionario y la única forma de sostenerlo es creciendo. Y para crecer necesitamos tener infraestructuras por donde crecer. Ese tema de que las operadoras lo que necesitan es infraestructura para crecer, pues tiene que ser también un llamado a la siguiente reflexión. ¿Es cierto o no es cierto que Costa Rica es un mercado tan pequeñito como que las operadoras no tienen rentabilidad y por eso cobran más de lo que tienen que cobrar? Ese es un mito que hay. Ese es un mito muy grande. Es un mito, cada vez más mito. Realmente ya estamos llegando a un extremo de competitividad, de competencia, de grado de competencia, que los márgenes son muy pequeños entre las operadoras. De hecho, es muy posible que haya concentración de operadores o ya fusiones entre ellos, porque ya el negocio por el lado de la demanda no da para más. Entonces es muy posible que la única forma de aumentar el negocio sea a través de fusiones entre algunas de ellas. No es un mito, efectivamente, de que las operadoras son las que ganan dinero con el Internet. No es así. El dinero realmente está en las plataformas o en otro tipo de negocios que se soportan sobre las telecomunicaciones, pero que no son las propias operadoras. Eso ya hace años que no pasa. Los márgenes de las operadoras son bastante estrechos, muy estrechos. Eduardo, ¿cuál es el ABC del camino a seguir por parte de Infocom en todo este problema, en esta maraña de problemas que tenemos en telecomunicaciones? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo y cuáles son los pasos a seguir? Nosotros tenemos una hoja de ruta. Bueno, en el tema de infraestructura estamos participando en la Comisión de Infraestructura del MISID. Creemos que ese es el punto ideal para que aglutine a todas las fuerzas interesadas en resolver el problema. También estamos liderando la Comisión de Infraestructura de UCAEP para hacer conciencia, precisamente en el resto de sectores productivos del país, de que las telecomunicaciones realmente es un motor para cualquier otro tipo de industria, no solamente la propia industria de telecomunicaciones, sino que es un motor y un potencializador del resto. Y vamos a seguir en esa línea, acercándonos a la municipalidad que nos lo solicite. Ya hemos hecho varios talleres con ellos, dando información, cómo deben aplicar las leyes, cómo deben aplicar los cánones. Entonces, esto es algo que o lo arreglamos entre todos o uno solo no lo va a poder arreglar. ¿A cuántos años podríamos ya tener todo estable? ¿Cuánto puede durar este proceso de ponernos de acuerdo? No creo que eso se termine de arreglar nunca. Pero bueno, dicen que no hay camino largo, que no empiece con un paso. Esto realmente es un camino, es una carrera de fondo, es un baratón, no es una carrera de velocidad, sino que hay que dar un paso siempre hacia adelante, siempre en una línea de crecimiento, no como ahora que cuando arreglamos una cosa, damos otro paso para atrás, deshaciendo otra, sino que es un camino de largo plazo, donde todos vamos de la mano, juntos, avanzando al mismo tiempo, aunque sea a pasitos pequeños. Pero es un problema que se puede resolver, claro que sí. La última pregunta, ya que hemos hablado que el programa se va rápido. Sí, es cierto. Es la última ya. Ni me di cuenta ya, que estamos terminando. Cuando hay algún tipo de avería ocasionada por una construcción en camino, llámese ruta 1, ruta 32, que alguna maquinaria o algo por accidente, pues tocan, por no decir que bajan los cables, ¿se hacen responsables? ¿O todo lo tiene que absorber? Viera que no. ¿Cómo nos avisa? Realmente es algo que yo no había visto en otros países en los que he trabajado, realmente en otros países cuando se construye una carretera, realmente como está concebido desde el inicio, que hay un seguro y que hay una serie de servicios que pueden estar afectados, el propio seguro de la constructora cubre esos daños. Aquí cuesta mucho, en algún caso se ha logrado, pero te diría que se cuentan con los dedos de una mano las veces que en una constructora se hacen responsables. No se hacen responsables. Pero bueno, tampoco estamos pidiendo que llegara así, eso sería el ideal, el que por lo menos cubrieran el daño. Lo que estamos pidiendo es que haya una coordinación, de que nos dejen cuidar la red, de que nos avisen cuando van a estar actuando en un punto que realmente supone un peligro para la red y nosotros como operadoras nos ocuparemos de cuidarlas. ¿Suena fácil? Suena fácil, sí, suena fácil. Es tan fácil como interiorizar que eso es importante. No es simplemente cortar un cable, es simplemente estar dejando un cantón sin internet. O sea, a lo mejor si vemos el problema en su verdadera dimensión, la conciencia cambia y nos abre un poco los ojos. ¿Qué consejo le da la gente a los habitantes que están tratando de entender todo este desarrollo y que cuando les falta el internet simplemente vuelven a llamar a la operadora y le dicen, resuelva? ¿Qué consejo le da usted a la gente que está haciéndose inmerso en esta nueva era de la tecnología? Yo les invito a todos a que vean ahora a los candidatos a las elecciones municipales, que vean los programas, qué tienen en sus programas para desarrollo de las comunicaciones, qué tienen para mejorar las infraestructuras, si ya tienen reglamentos. Don Jonathan, no sé si podrá creerse, pero después de más de 10 años que salió la ley, donde obligaba a toda la municipalidad a tener un reglamento de telecomunicaciones, todavía a día de hoy hay cantones que no lo tienen. Y que no se ven muy interesados en tenerlo. Y seguramente no lo hacen por ese miedo que hablábamos antes, de decir, es que es algo como que no entiendo, mejor no lo dejo ahí. No es tan complejo, es solamente tener voluntad de resolverlo. Entonces yo les animo a toda la gente a la hora que lea sus candidatos y les pregunten, qué están haciendo por el desarrollo de las infraestructuras de comunicaciones en su cantón. Hemos hablado el día de hoy con Eduardo Palacios, miembro de la Junta Directiva de Infocom, 55 minutos de lleno con el programa de las telecomunicaciones, que nos da de comer a todos, porque a raíz de eso podemos trabajar muchas veces, pero que lo descuidamos porque vamos por sentado de que alguien más, quien sea, se va a dar por enterado y va a hacer las cosas para que todo camine. Un llamado al gobierno, un llamado a las municipalidades, un llamado a todos los sectores del país para poder sumar y construir, para poder poner a Costa Rica de la cola en la que está a la cabeza en donde tiene que estar. Así es, Jonathan. La verdad que muy agradecido por este espacio. Realmente hace falta este tipo de espacios que construyan, que digamos no busquemos responsables, sino que busquemos la forma de construir hacia adelante y esto lo vamos a arreglar entre todos. Muchísimas gracias y pronto, ojalá lo vamos a tener por acá. Muchas gracias a vosotros. Y gracias a toda la audiencia en FM y en las redes sociales. Red Democrática mañana a las 10 de la mañana va a tener un nuevo programa, una serie de dos días seguidos, en los cuales vamos a abordar temas muy importantes para el desarrollo, para salir del problema financiero en el que puede estar Costa Rica. La alternativa se va a poner sobre la mesa y vamos a construir. Venimos con la posibilidad de poner ideas con las cuales podamos salir adelante como el país que somos. Muchísimas gracias. Jonathan Prendas se despide. Hasta mañana. Si Dios así lo permite. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica del futuro. Solo aquí, por CRC 89.1 Radio. ¡Gracias por ver el video!